Anteriormente en The Vampire Diaries, Klaus retorna a Nueva Orleans a su antiguo hogar, donde descubre que Hailey quedó embarazada de él, y a la primera. Pero antes debo hacerles recordar algunas cosas. Primero, que Klaus es medio hermano de los demás, por eso es mitad lobo, mitad vampiro. Segundo, que la madre de todos era una poderosa bruja llamada Esther. Y tercero, que los que siguen vivos son Elaya, Rebeca y él. Renaudando, Klaus se da cuenta que a diferencia del pasado, ahora el lugar es gobernado por Marcel, un chico a quien él salvó y crió, enseñándole todo lo que sabe ahora. ¿Cuál es tu nombre? No tengo. ¿Qué tal Marcelus? ¿Marcelus? El dios de la guerra. Y significa pequeño guerrero. Este muchacho me llena de orgullo. Tanto su poder actual, que incluso las brujas están sometidas a él. Elaya, por supuesto, llega a la ciudad también, donde descubrimos que las brujas tienen a Hailey para hacer un acuerdo con ellos y librarse de Marcel. Klaus entonces lo amenaza, pero luego lo ayuda y gana su confianza. Y lo digo entre comillas, porque ninguno de los dos se fía del otro. Por su parte, Marcel tiene una bruja llamada Davina, y Klaus tiene a su hermano de su lado. ¿Tú? A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, y Klaus se tiene a él. Aquí les tengo que aclarar algo, porque siempre se la pasan así, peleando. Pero ¿quién soy yo para juzgarlos? Yo no tengo hermanos. Para todo esto, llega Rebeca a la ciudad, donde descubrimos que tenía historia con Marcel. Aunque cuando ella lo conoció, era solo un niño. Algún día te casarás conmigo. Pero, detalles. Entonces va a rescatar a Hailey y logra ver a Davina contándole a Klaus que es más poderosa que cualquier bruja que haya visto antes. Habiendo dicho esto, ahora sí las puedo presentar a Camille, quien es una psicóloga en la que Klaus está interesado. Y aprovechando que es amiga de Marcel, le induce para que sea su espía y pueda sacar información de Davina. Llama a Marcel y dile que te gustaría acompañarlos. Entonces Klaus logra hablar con ella para pasarla a su bando. Y aunque esto no funciona, sirve de ayuda para que pueda escuchar a Elaya. Aquí, ella le cuenta de un extraño ritual de brujas llamado la cosecha, donde sacrifican a cuatro niñas para seguir conservando su magia. ¿Y yo soy el enfermo? El padre de la iglesia trató de evitarlo, pero no lo logró, haciéndolo pagar hechizando a su sobrino, que casualmente es el hermano de Camille, causando que mate a todos los monaguillos e incluso a él mismo. La cosecha siguió y mataron a tres de las cuatro brujas. La cuarta que es... ¡No me digas, no me digas! ¡Yo puedo adivinarlo! ¡No me digas, no me digas! ¡No me digas, por favor! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Bien, dímelo. Davina obtuvo el poder de las otras tres, por eso es tan poderosa ahora. Pero esto no acaba acá, porque el objetivo de las brujas es matar a Davina para que las demás chicas revivan al terminar el ritual, y también para que el poder de todas siga fluyendo naturalmente. Encima de esto, las brujas quieren matar al bebé de Hailey porque una profecía dice que traerá la muerte de todas ellas. Recordemos que el bebé de Hailey tiene sangre de bruja también, así que vendría a ser una mezcla de todo un poco. ¡Cielos, qué macizo! ¡Gracias! Y añadiendole un problema más a la lista, Rebeca decide unirse a Marcel para derrotar a Klaus, ya que se puso todo loco y mordió el laia. Así que hacen un plan maestro, dándonos la primera pelea grande de la serie. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. ¿Qué esperaban amigos? Es inmortal. Obviamente Klaus gana y Marcel le jura lealtad. Aparte de esto, nos enteramos que el clan de Hailey fue hechizado haciendo que sean lobos siempre excepto un luna llena. Hoy es el día opuesto. Bueno, luego de esto pasen varias cosas que mejor se las cuento así nomás. Como que Hailey y el laia se enamoran. Como que un lobo aparece diciéndole a Hailey que se tienen que casar por cosas de realeza de licántropos. En la jerarquía de la manada todos desempeñan un papel. O como que Davina comienza a brotar poder que puede destruir a Nueva Orleans porque la cosecha nunca concluyó. Sabiendo esto deciden sacrificarla, pero las cosas no salen como esperaban porque ninguna de las cuatro revive. Ya que otra más antigua usó ese poder para revivir a otras cuatro personas. Entre ellos a un tal Vapatunde quien crea una daga que causa dolor y un tormento enorme incluso en los originales. Pero él solo era el fin para un medio porque lo matan luego de eso. Y muriendo él revive una de las cuatro. Entonces si las otras tres brujas mueren, reviven las que faltan. Así es como Klaus va por ellas, pero... Porque lo detienen. Genevieve, una bruja de esas, le cuenta de una traición pasada que Rebeca y Marcel hicieron contra él. Muerto de ira va a buscarlos pero luego de un par de capítulos... No dejaré que le hagas más daño. ¿Te pones en mi contra por él? Lo solucionan y Rebeca se va. Por otro lado, él le llama a tu una bruja más que felizmente antes realiza un hechizo para que el clan de Hailey vuelva a la normalidad. Y gracias a su muerte, Davina vuelve a la vida. ¿Estás bien? Estás a salvo. ¿Escuchaste? Estás a salvo. No dejaré que nadie te dañe, ¿sí? Pasando a la mitad de la temporada, comienzan nuevos problemas. Marcel obviamente es desterrado por la traición anterior. Te permitiré seguir con vida. De todos modos, te declaro exiliado. Y el clan de Hailey está dale y dale con que quiera formar parte de la ciudad. Además, el tipo que se quiere casar con ella, Jackson, hace un acuerdo con Klaus para hacerles obtener anillos lunares que les permitan convertirse a medias y ya no sufrir en luna llena. No más huesos rotos. No más pérdidas de control de la bestia que tienes dentro. Todo a cambio de buscar pistas de su familia real, la de hombre lobo. Un precio razonable. Pero esto no es todo, porque un lobo traidor hace un complot para que el clan se oponga a los vampiros y lo logra. No se suponía que pasara así. Yo solo quería hacer un poco de ruido para molestar a la gente. Ya teniendo estos enemigos, las brujas no se quedan atrás porque tienen un plan también para matar al hijo de Klaus. Y encima de todo, Marcel consigue una misteriosa llave que era del tío de Camille que murió. Buscando descubren que guarda varios objetos hechizados con magia negra. Oscuros objetos, creados por brujas. Apropiados por los humanos. Ya con esta información puedo seguir con Klaus, quien hace un trato con Genevieve para realizar esos anillos lunares que les dije antes. Pero justo en ese instante aparece una nueva rival, Likántropo, que tenía un trato con el lobo traidor de la otra vez. Wow, 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 wow. Así que Genevieve usa el poder de Klaus para que los anillos funcionen y secuestran a Hailey que está a punto de dar a luz. Cuando nazca tu bebé la ofreceremos a los ancestros. Como era de esperarse, Klaus va por ella, pero como está débil no puede hacer nada. Viendo solo como matan a Hailey y se llevan a su bebé. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Aunque no la matan, matan porque como tenía sangre de su hija dentro de ella, está en transición para ser un híbrido también. Pero no es tiempo de lamentos. Ambos con el tío Elaya van al ritual donde comienza la batalla final. ¡Vamos! ¡Vamos! Que termina con su salvación a manos de Marcel. Tú le salvaste la vida a mi hija. Por eso, te mereces esto. Como dato importante, la sangre del bebé, aparte de la de Elena, es la única forma de convertir a un lobo en híbrido. Así que sabiendo que es tan buscada, fingen su muerte y la llevan con Rebeca para que esté a salvo. Hermanita. Es igual a su madre. Creo que tiene un toque de demonio en sus ojos. Lo heredó de mí. Y si pensaban que esto era suficiente, pues no lo es. Ya que Michael, el papá y terror de los originales, convence a Davina de revivirlo. Sin embargo, ya con la experiencia de ser usada, lo hace... ¡Arrodillate! Ni siquiera tuve que pedírselo. Pero acá no acaba, amigos, porque la madre de ellos, Esther, revive en otro cuerpo junto a un hijo suyo que aún no sabemos quién es. Y así termina la primera temporada de los originales. Si llegaron hasta aquí y quieren la segunda temporada, denle like y si no, suscríbanse.